Yo llegué con el tatuaje de amable. Esta va a ser nuestra morada todo este fin de semana. Vamos a enseñarle la casita. Esta es como quien dice la puerta principal. Luego, luego, entrando, está el baño. Ah, Pandita está mandando un fax. Y aquí está la ducha. Aquí tenemos una de las habitaciones. Nomás venimos Pandita y yo, entonces esta no la vamos a usar. Esta da con salida a la terraza. Ahora les voy a enseñar la terracita. Y esta es la habitación principal, la de nosotros. Está onda amor como onda, no sé, como hacienda, ¿no? Está muy bonito. Y como ustedes pueden ver, tenemos la ventana que nos da hasta el jardincito donde tenemos la alberquita. Aquella casa es la casa de los dueños, al parecer, pero no es tan presente. Entonces, todo, todo, todo esto prácticamente es para nosotros solitos. Miren, allá fue por donde entramos. Aquí está el bungalow, que tiene su cocinita ahí. Tiene acceso a la habitación secundaria. Un banquito aquí para chilear y la habitación principal. Miren qué chingón, con esto, esta mecedorita, esta sillita. Y a ratito, esos chelón pintan que ahí va a ser el punto de donde vamos a estar bebiendo. Para tirarnos de una vez a la alberca. Wow, señores, esto está muy bonito. Nosotros le vamos a dejar en la descripción toda la información sobre este Airbnb. Está en Malinalco, Malinalco, Estado de México. Y es un pueblo mágico. Amor, este es un pueblo mágico, ¿verdad, Malinalco? Sí. Entonces, yo creo que hoy chilear y beber en la piscina. Vamos a ver si salimos hoy o si no mañana al pueblo a conocer. Según aquí hay zonas arqueológicas, ¿no, amor? Sí, hay una zona arqueológica, una pirámide, pero... Ya con esta vista es más que... Sí, señores, la neta. Imagínense un corito bacano aquí, un coro maracatón y un grupo de gente chileando. Ya lo yo, supo el tratar una vez celebrar mi cumpleaños aquí. Invitar más gente. Miren qué bonito, miren qué bonito. Esto es hermoso. Prácticamente estamos en el medio de la nada. Hay un cementerio por allá atrás. No sabemos la historia de él, a ver si no nos jalan los pies en la noche. Y nada, señores, nosotros conforme vayan pasando los minutos y las horas, y vayamos disfrutando, lo vamos a ir grabando para que disfruten con nosotros. Miren qué bacanería. También tenemos una hamaca. Yo soy el dominicano más raro. Yo creo que si yo me he acostado una hamaca cinco veces en toda mi vida es mucho. ¿Por qué tú te quedas viendo así? Espera, no, a ver si te caes. A ver, vamos. Esto está muy cool esto. La onda es que la piscina se calienta con energía solar. Pero, coño, ustedes saben que el clima de aquí, de México, nada que ver con el clima dominicano. Entonces se supone que este es un lugar caluroso. Está fuerte, yo me metí un ratito y me tuve que salir, la verdad, porque me estaba desesperando. Déjenme me pongo de aquel lado para que ustedes vean la panorámica de donde nos estamos quedando. Esta es la casa, según de los dueños. Mierda, pero es una casa de pinga. Déjenme me meto de intruso. ¡Wow! Miren esto. No mames. Es decir, no es una cosa ostentosa, pero qué bonita la tienen. A ver si luego se ve ahí. Qué bonito. Acómodo todo al aire libre. Ahí tienen la sala de estar. Y me imagino que de aquel lado tan lodo. Miren qué bonito. ¡Oh! Miren los pecesitos. Me imagino que esas son las habitaciones. ¡Wow! Qué bonita. Y ya, miren, la sala, el comedor. Está muy bacana. Pero nada, humildemente vámonos para el otro lado. Que no, que espérense. También cabe aclarar, tampoco es que le deba mucho. Es decir, este está más humilde. En el sentido del tamaño. Pero está muy acogedor. Está muy bonito. Y la verdad es que el paisaje, Dios mío, vale la pena. El precio. Ustedes saben, a mí no me gusta decir exactamente el precio. Pero nosotros pagamos como $300 dólares en total. Por las dos noches. Me sacan un poco cariñoso. Pero vale la pena. Está muy cotizado. ¡Pru! ¡Pru! ¡Pam! ¡Pam! ¡Oh, niga! ¡That's the sound! El departamento de humo y grasa. Como el día está haciendo los pagueticos para bacanear aquí. Ya lo amora, está la cocina, está chida, ¿no? Yo lo hubiera quitado un poco más. Lo puedo dar aquí más para tener una vista hacia allá, ¿no? Pero... Fíjate que varias personas en el Airbnb se estaban quejando de que en sí no había como una sala de estar o algo así. No mamesío, ¿tú qué es? Pero yo me siento que no... Ajá. Que para el frío y no sé qué, que cuando hace frío. Tal vez sí para cuando hace frío algo adentro. Pero si tú vienes como en esta temporada y eso, la neta no se... Tú ya se coro allá adentro. De hecho, al parecer, esta zona es muy calurienta porque, miren, vienen hasta este tipo de ventanas que no las puede abrir para que ore y se meta. Y la puerta de la habitación, ustedes vieron, que literal se abre. Imagínense en la noche así dormir con esa vaina abierta ahí. Dicen que las estrellas se ven increíbles. Sí, seguro, amor, por la geografía del lugar. Tal vez es como te postran, ¿no? Y se nos aparece un ovni en la noche. Y al rato... En un programa de Discovery Channel, amor, a ver. Es que miren, cabrón. Esa estaría jeviata, poner una, ¿cómo se llama? Para bajar a rappel. Estaría bacanísimo. Se está haciendo una hombrita. Señora, acostumbrese a mi cabello así, que no traje ni gorra, ni traje nada que ponerme. Miren, estamos elaborando aquí un espagueti. Los reales espagueti. Mientras, Andita está bacaneando allá en la piscina. Y yo escuchando... ¡Ah, doni! ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? Tempranito en la calle. Bueno, ni tempranito. ¿Son qué hora, amor? ¿Son como la día ya? Diez y quince. Diez. La de ahí quince, literal. Pues decidimos subir al pueblo. Que literal, coño, ¿y por qué tú estás tan oscuro? Y vinimos a buscar que desayunar y comprar... Mira, amor, aquí también hay otro super. Y no como pan, no es. Bueno, sí, como que Andita. Y comprar cosas para tomar ratito, miren. Miren qué bacanaría. Porque el plan es, mientras más tenemos trancadito ahí, mejor. Pues literal, le preguntamos al poli que show, que nos recomendaba y nos dijo que literal, para que comienza el asunto de la comida. La verdad es que el pueblito está muy chiquito, pero está muy bonito. Tiene su encanto. De hecho, quiero pensar que de noche, aquí es que se pone la parranda bacana, porque... Ah, no, pero estos son como tacos. Sí, tacos. Ah, no, miren, michelada. Michelada de sabor y de cosas. Entonces, seguro aquí es donde se pone lo chido en la noche. Lo que me gusta mucho es... Concha muerta, como bien... No sé, me gusta la... Me gusta. Se ve como onda del medio oeste, literal. Y más con la montaña de fondo. Sí, literal, se siente como que estamos en... Como que de repente por ahí van a llegar los caballos, ¿no? Con la copeta y los rifles. Durísimo. Durísimo. Señores, resulta que Pandita venía caminando delante de mí. Y ella jura y pejura que vio a Alex Ferreira entrar a un restaurante. Sí, 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 pero como que él vio, porque yo hice este gesto así, como que yo venía así y le dice... Y como que él vio. Y su novio o acompañante vio que yo lo reconocí. Y dije, yo no, soy una clase de fan girl o algo así que decía... Bueno, el que te dio, viene el sí, yo paso y le digo, lo doy mi... Y a ver si dice algo. No, 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 no. No, señores, yo ya entiendo lo que ella dice. Es como que... Y van porque se metieron a un restaurante, entonces hay como que respetar, hay que dejar que coman tranquilo. Pero si lo veo afuera, o decidimos como en el mismo restaurante... Si le voy a decir, ¿qué es lo que...? Ay, de aquel lado, pero miren qué bonito está esto. Wow, esto está hermoso. Miren qué chistoso. Está bien gracioso. ¿Qué dice? Solamente dice, disfruto de esta magnífica obra de Rodrigo de la Sierra, llamado Retrato. Retrato. Está chido. Y el cosito de Malinalco. Eso es mi padre. Tengo una mejor idea. O sea, que le estaba diciendo a Pandita que en vez de acercarme así a Alex Ferreira como un fan, si no me voy a acercar diciéndole que soy un talento nuevo. Y Pandita dijo que cuando llegue le cante todo el canción. Yo llegué con el tatuaje de amable. Con el tatuaje de amable llegué. Señores, pues el trending topic ahora de dominicano. Ustedes saben que toda la semana hay un trending topic. O por lo menos semanal o algo mensual, algo así. Y el de ahora fue... Amor, aquí hay esa franquicia, ¿no? Tasty Dicks o hay otra franquicia pero con el mismo concepto. No sé. O sea, no sé. Más bien aquí hay muchos lugares que venden cosas en forma de pene y de vagina y es súper divertido. A nivel... Bueno, resulta que el que no se ha enterado, Pro Consumidor, cerró el negocio de allá dominicana que vende waffles en forma de pene y vagina. Que eso ni en forma de pene y vagina es eso, diablo. Allá con lo que le coge. Porque de hecho aquí incluso venden dulces en forma de pene. En San Valentín los regalan en forma de broma. Y eso, 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 ¿qué? Hay cosas que son rellenas como de lechera. Entonces cuando tú lo muerdes va saliendo la leche. Exacto. Y yo siento que eso es parte, bueno, más que tabú. Yo siento que es falta de educación sexual porque como un deo que yo tengo. Lo único que en este caso sería el deo gol. Como un deo que uno tiene colgando ahí como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces miércoles a mí me... Tanta cosa que Pro Consumidor se podría poner a dedicar, prestarle atención y no lo hacen. De hecho, una mención a Wilson Paulino que en su Instagram el otro día puso justamente malas prácticas que están haciendo los negocios en Dominicana. Y para eso Pro Consumidor no presta atención. Entonces este tipo de cosas como que... Wow, en serio. En el 2022. Pobrecito de la persona que compró la franquicia de eso porque pues ya le cerraron el negocio. Y yo siento que es como un súper retroceso. Es algo que está como que... ¿Y quién? O sea, como que impacto tiene... ¿Y qué impacto tiene que tú te estés comiendo eso? O sea, eso está divertido. Este fin de semana le hemos pasado muy chido aquí. Que incluso yo pensé... En realidad esto para mi cumpleaños falta mucho todavía pero Pandita también lo pensó. Se siente mucha... Mucha paz aquí. Pues nada señores. Llegó la hora de partir. Lamentablemente. Mañana hay que regresar al trabajo. Tristemente. Pero pues es la realidad. Para poder darnos un lujito de vez en cuando como esto. Hay que chingarles. Así es. Tristemente. Pues nada señores. Recuerden que si ven los videos y no están suscritos es como piratería. Y ustedes no quieren ser piratas. Claro que no. Así que compártelos, denle like si les gustó. Y sin más, nos vemos en la próxima. Bye, bye.